Para dar cierre al mes del patrimonio en el municipio de Sonzón se realizó un conversatorio sobre el papel cultural, educativo y turístico de los museos. Durante este conversatorio se resaltó el trabajo que se viene realizando desde la red de museos municipal. La importancia que ha tenido la creación de estos museos desde el más antiguo que es la Casa de los Abuelos hasta los más nuevos que tenemos como la Sala Pantágoras. Su importancia en cuanto a la estrategia Museo Vivo Escuela Activa que ha venido impactando toda la comunidad educativa rural y urbana. Todos los proyectos que se tienen para este año, lo que queda del año y para el próximo año también en los museos. Y que se espera de la red museos en un futuro. Dentro de los objetivos que se tenían con este conversatorio estaba el de fortalecer la promoción de estos espacios entre propios y visitantes. Eso ha venido mejorando mucho ya que primero se valoraban más por los visitantes, pero ahora ya con todos esos proyectos que se están haciendo para que la comunidad conozca los espacios museales, se ha venido viendo una mejora y más interacción de la comunidad sonzoneña con los museos. La invitación es a que asistamos a las diferentes ofertas y a las diferentes capacitaciones que se dan desde el municipio. A que aprovechemos los espacios cívicos como este, donde podemos conocer más a fondo acerca de la red de museos y más en este proyecto tan importante que es la museología y la museografía del municipio.